Hoy domingo aquí en la sala de juntas Daniel Cabrera vamos a hablar, quiero hacer una explicación de cómo debemos de seguir combatiendo la corrupción a pesar de la pandemia del COVID-19 porque la corrupción, como lo he dicho en otras ocasiones es la peste más funesta, lo que más ha dañado a México entonces tenemos que seguir atendiendo la pandemia del COVID-19 pero no dejar de lado el que desterremos de México la corrupción vamos a resolver las dos cosas les diría que casi al mismo tiempo vamos a que se vaya apagando se vaya bajando la pandemia del coronavirus que tanto daño nos está causando tanto dolor, tanto sufrimiento para los que han perdido a familiares y tenemos que seguir con las medidas que se están tomando actuando con mucha responsabilidad para enfrentar esa pandemia y al mismo tiempo seguir combatiendo la corrupción la peste de la corrupción hay quienes no han asimilado no han internalizado el daño que causa la corrupción a México yo desde hace muchos años he sostenido que es el principal problema de nuestro país es lo que más ha dañado es lo que ha dado al traste con todo es la causa principal de la desigualdad social de la desigualdad económica por la corrupción hay pobreza por la corrupción hay esta monstruosa desigualdad económica y social que estamos padeciendo por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia de modo que sin dejar de atender la pandemia y otros problemas tenemos que seguir en el combate a la corrupción a los dos tipos de corrupción a la corrupción de el gobierno y de la asociación delictuosa que se hace con empresas con los llamados hombres de negocios la delincuencia de Puello Blanco y también la corrupción que se promueve para alentar a la delincuencia organizada delincuencia de Puello Blanco y delincuencia organizada en el caso de la delincuencia de Puello Blanco hay dos asuntos relevantes en estos días el caso de el señor Lozoya que fue director de Pemex que está como testigo colaborador y va a informar de cómo se entregaron sobornos para comprar la planta de fertilizantes a altos hornos de México se le compró esta planta el gobierno le compró esta planta decía yo hace unos días que cuando les conviene son privatizadores y también cuando les conviene son estatistas o sea cambian de chaqueta la verdad que lo que son podríamos decir son unos reverendos corruptos entonces compran esta planta que estaba convertida en chatarra pagan más de 200 millones de dólares de sobreprecio esto se lleva a cabo en el gobierno anterior pero también este señor Lozoya tiene que ver con la entrega de contratos a Odebrecht esto se dio en el gobierno de Felipe Calderón les entregaron contratos también muy buenos contratos juzgosos para Odebrecht contratos leoninos donde el particular saca provecho y pierde la hacienda pública pierde la nación en este caso se construyó una planta de etileno en Coatzacoalcos les dieron el permiso pero no solo eso les vendieron gas de Pemex a 30% menos de su valor y además si Pemex no entrega el gas puntualmente tiene que pagarles multas imagínense ese tipo de convenios ese tipo de contratos subsidios por eso son muy hipócritas porque cuando se instauró el neoliberalismo se satanizó los subsidios se dejó sin apoyo al campo precisamente porque no había que dar subsidios cuando en otros países los productores reciben subsidios de sus gobiernos pero aquí dijeron no al subsidio sin embargo en este caso y en otros pues entregaron subsidio el caso más emblemático de subsidio es el del FOAPROA el de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública imagínense el subsidio que se le da a un grupo a una minoría bueno en el caso de esta planta de Odebrecht se da ese subsidio pues no solo eso se les permite que reciban crédito de la banca de desarrollo nacional financiera el banco de comercio exterior que son bancos públicos le entregan créditos a Odebrecht a cambio los de Odebrecht entregan soborno a funcionarios todo esto al amparo del poder público llegaron a hacer una reunión del consejo de administración de Odebrecht en los pinos con la presencia de Felipe Calderón bueno eso está ahora ventilándose porque uno de los actores principales el señor Lozoya para que se les bajen se le bajen las penas que se le quiten este penas castigos está dispuesto a hablar también va a decir cómo sobornaron a legisladores para que aprobaran levantaran el dedo levantaran la mano ya no ahora es todo electrónico y aprobaran la llamada reforma energética como le entregaban dinero a senadores para que aprobaran la reforma energética que es lo mismo un buen negocio para particulares un mal negocio para la nación menos producción petrolera menos generación de energía eléctrica aumento en los precios de las gasolinas aumento en los precios de la energía eléctrica y canasteo para los particulares entonces esa corrupción se tiene que terminar otro tema también de corrupción es el caso de la extradición de el que fue gobernador de Chihuahua César Duarte se sabe que tiene muchas propiedades en México y en Estados Unidos este es un asunto también importante porque el dinero pues se sustrae de la hacienda pública sea presupuesto estatal o federal el presupuesto es dinero del pueblo entonces estos bienes que se adquieren con corrupción deben de regresar a la hacienda pública deben de regresar al pueblo nosotros vamos solicitar a Estados Unidos ya lo estamos haciendo que se recuperen bienes mal habidos bienes que pertenecen a México en este caso lo mismo negocios de todo tipo quedó endeudado el estado de Chihuahua me tocó ir con el actual gobernador Corral a ver un hospital que habían inaugurado pero era nada más la fachada como escenografía cortaron hasta el listón y pasando la fachada obra negra y ahí está el hospital tenemos el compromiso de que lo vamos a construir no puedo decir a terminar porque es casi empezar de cero porque lo que dejaron fueron nada más los cimientos la obra negra falta muchísimo pero bueno se tiene que terminar ese hospital y está este caso de Duarte esto por lo que tiene que ver con la delincuencia de cuello blanco que implica a partidos implica a gobiernos municipales estatales autoridades federales desde luego a hombres de negocios a la iniciativa privada esto se está combatiendo ya no se tolera no se permite la corrupción en México y por otro lado está el caso de la delincuencia organizada de cómo para que existan estos grupos los carteles que se dedican al narcotráfico y a cometer otros ilícitos pues se da el contubernio con las autoridades no había frontera no había una línea divisoria se vendían las plazas entonces los delincuentes dominaban incluso estaban a cargo de gobiernos municipales y también tenían mucha influencia en gobiernos estatales y el colmo en el gobierno federal García Luna que está en Estados Unidos en la cárcel fue el secretario de seguridad pública de Felipe Calderón imagínense a qué grado se llegó y está acusado de dar protección a uno de los carteles el cartel de Sinaloa y de perseguir a otros o sea se este simulaba de que se combatía el narcotráfico pero sólo a los que no tenían acuerdo con el gobierno y se cometieron muchas atrocidades se llevaron a cabo masacres perdieron muchos de la vida entonces muchos crímenes cometidos al amparo del poder público a la sombra del poder público con impunidad absoluta hace dos días el mismo juez que está juzgando a García Luna que fue el que juzgó a Chapo Guzmán da a conocer de dos órdenes de presentación para dos colaboradores cercanos a García Luna resulta que este Luis Cárdenas Palomino Ramón Pequeño García fueron premiados en el gobierno de Calderón como los mejores policías de México fueron ejemplos y por último bueno está el caso reciente hoy en la madrugada se detuvo Antonio Yepes Ortiz el jefe del cartel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato hoy en la mañana me informaron como a las seis de la mañana que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada como fue que creció tanto este cartel al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país tiene el 15% de los homicidios que se cometen en todo el país 15% en Guanajuato es decir si hay 100 homicidios 15 se cometen en Guanajuato en un día y hay días de 20 homicidios de 25 homicidios entonces ¿cómo creció esto? ¿cómo fue que se da este caso en Guanajuato? bueno lo mismo las complicidades las componentes con autoridades municipales con autoridades estatales la impunidad entonces ya la Secretaría de la Defensa con el apoyo del gobierno del Estado lograron esta detención es importante muy importante desde luego hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia en primer lugar que no haya pobreza que los jóvenes sean atendidos no no dar la espalda a los jóvenes para que no los enganchen y no se los lleven los delincuentes en segundo lugar que no haya corrupción y que no haya impunidad que la autoridad no proteja a la delincuencia y que se acabe aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra la ley tiene que aplicarse por parejo no a la corrupción no a la impunidad y en todos los casos procurar recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública lo que se le ha quitado al pueblo y a la nación vamos a seguir adelante por eso tengo mucha fe de que a pesar de esta pandemia del coronavirus que tanto daño ha causado y a pesar de los pesares vamos a salir adelante porque no somos iguales ahora se separó el poder económico del poder político el gobierno ya no está secuestrado no está al servicio de un grupo no está al servicio de la delincuencia de cuello blanco ni al servicio de la delincuencia organizada el gobierno representa a todos a ricos y a pobres y el gobierno está comprometido a que haya justicia y que se acabe la corrupción si limpiamos de corrupción al gobierno si se acaba la impunidad se va a lograr el renacimiento de México ojalá y esto se vaya entendiendo no es poca cosa acabar con la corrupción y tenemos esa firme convicción y somos perseverantes se va a acabar la corrupción se va a desterrar la corrupción y la impunidad y tenemos autoridad para hacerlo autoridad moral y autoridad política y afortunadamente contamos con el respaldo de la mayoría de la gente y muchas gracias por la confianza y vamos adelante no perdamos la fe ánimo la ciencia mejor la fe y la gente no perdamos la fe y la gente que nos ha y la gente